¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti daría la vida? Si confundo tu sonrisa, por camelo si me miras. Razón y piel, difícil metad, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Si confundo tus caricias, por camelo si me mimas. Pasión libre, difícil metad, agua y sed. Serio problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Pero el agua no está cerca. ¿Qué haces? Tú lo sabes conservar la distancia. Pero ya a lo natural y dejar el agua corraga. ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando esta carta recibas? Un mensaje ahí entre líneas. ¿Cómo vas a ser mi amiga cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. No está cerca. El agua no está cerca. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Esto va por Pau Danés y todas las canciones bonitas que nos ha dejado. ¡Gracias!